Juan Daniel Pulgarín, subsecretario de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Estamos muy felices porque desde la Medellín Futuro estamos logrando consolidar un modelo social con enfoque de oportunidades y con enfoque de capacidades. Al día de hoy hemos logrado consolidar el proceso de emprendimiento de más de 325 personas, entre ellas exhabitantes de calle, migrantes en su gran mayoría también venezolanos y personas en alto riesgo de vulnerabilidad con sus proyectos de emprendimiento. Estos proyectos de emprendimiento los hemos logrado fortalecer alrededor del SENA y de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico con los EDESOS. En la Medellín Futuro nos soñamos un modelo social que trascienda del asistencialismo a las oportunidades. Estas 325 personas las hemos formado para el trabajo y hemos logrado consolidar sus ideas de negocios para que estos negocios sean rentables y tengan una vida autónoma en materia económica. Desde la Escuela para la Inclusión queremos seguirle apostando a un modelo social de oportunidades que trascienda del asistencialismo y que dignifique y transforme realmente vidas.